Muy buenas madristas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre el avance de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos viendo días muy muy intensos en las obras que nos van mostrando avances claves en esta recta final de las obras del Santiago Bernabéu. Así que vamos a ir a analizar todos esos detalles que nos está dejando el estadio. Sabéis que esta tarde tendréis nuevo vídeo sobre las obras, pero eso sí, antes de comenzar, dejadme darle la bienvenida a un nuevo miembro premium al canal. Su nombre es Kioto y quería darte las gracias desde aquí por estar apoyándome con esa membresía en el canal. Recordad que vosotros también podéis hacerlo dándole al botoncito de unirse que tenéis debajo del vídeo. Vamos a continuar viendo esas imágenes que nos va dejando la obra. Como podéis ver en la esquina de la Torre D, teníamos esa estructura para ir avanzando con la configuración de la visera que va por encima de la pasela 360 grados. Y en el fondo norte ya vimos días atrás que llegaban una gran cantidad de lamas para la visera. Ahí vais viendo cómo van ganando metros a lo largo de la visera del fondo norte. Mientras tanto en esta parte inferior se almacenan estos tramos de barandillas también para avanzar con esa estructura de la pasarela 360 grados de servicio que va por la parte interior de la piel envolvente. También tenemos llegada de nuevos materiales para seguir avanzando en esos cierres inferiores de las nuevas puertas de acceso del Santiago Bernabéu. Ahí vais viendo esas lamas que se van instalando a lo largo de los frontales, de esas estructuras colocadas entre las costillas de hormigón de la estructura original del estadio. Y vais viendo el proceso de montaje, van realmente rápidos en su colocación. Y bueno, vais viendo la gran cantidad de materiales que tenemos aguardando su momento de ser instalados en estas zonas de Rafael Salgado. Y que se irán extendiendo a lo largo del verano por otras partes del estadio. De momento el fondo norte que está muy muy ajetreado, muchísimo movimiento de maquinaria, de mercancías que llegan, de nuevos materiales. Ahí vais viendo en la parte superior cómo con la ayuda de esas plataformas elevadoras, pues bueno, siguen avanzando en la instalación de todas estas lamas a lo largo de Rafael Salgado. Del fondo norte, ahí vais observando, pues bueno, cómo va avanzando absolutamente todo a muy buen ritmo. Y dentro de poco tendremos imágenes muy similares a las que vais a ver ahora en la parte del fondo sur. Aquí podéis ver la retirada de esas puertas de acceso al estadio antiguas, ¿vale? Las poquitas que deben de ir quedando ya se van retirando. Ahí vais viendo las zonas en las que van avanzando esos trabajos. Y como podéis ver también en la esquina de la Torre C, en el córner noroeste, pues bueno, tenemos esas lamas que son parecidas, ¿no? En cuanto a formato a las que estábamos viendo antes en el fondo norte, son lamas verticales que van a ir cubriendo esa parte inferior de la Torre C. En esta esquina del córner noroeste, pues bueno, hemos podido ver esos avances, como veíamos ahí, con la colocación de las primeras lamas de la visera de la pasarela 360 grados, que irán avanzando en sentido hacia la Torre D, que es la que estaba al inicio del vídeo. Y hay una cosa muy importante, bueno, aquí estáis viendo esas conexiones que faltan por realizarse entre las distintas costillas de la piel envolvente, pero hay una cosa muy interesante que os voy a mostrar ahora a continuación, en la parte superior de esta esquina de la Torre C. De momento, pues bueno, disfrutad de estas vistas generales de Paseo a la Castellana. Vamos viendo ahí esos avances en la viga museo por la zona del lateral oeste. Y es que os quería comentar que en la estructura de la visera, esas piezas blancas, han ido colocando ya todos esos soportes en U que sirven para la fijación de los módulos sobre los cuales luego irán colocándose las lamas de visera, que estamos viendo en fondo norte, en fondo sur, en buena parte del lateral oeste ya están instaladas, e incluso en el lateral este se ha dado el pistoletazo de salida. Aquí vais viendo cómo se va cubriendo esa parte inferior de la Torre C, ahí vais viendo el proceso de instalación de esas lamas que van una a una cubriendo esas rampas de acceso y evacuación. Concretamente esta es la primera torre en la que se está instalando, en la del córner noroeste, y por la parte inferior de la viga museo, pues bueno, vais observando cómo van avanzando esos trabajos para ir extendiendo las estructuras de andamios que sirven para ir ejecutando ese cierre inferior con los paneles embellecedores de la viga museo, una viga museo en la que, por cierto, voy a hacer un inciso en el vídeo para traeros información y es que el 1 de julio el Real Madrid abrirá las puertas del nuevo Tour del Bernabéu, aquí estáis viendo, pues bueno, esa información con los precios que va a tener, ¿vale? Con los distintos recorridos, con las cosas que van incluyendo unas y otras, ya sabéis, desde el 1 de julio la viga museo abre sus puertas y estará abierto a que los madridistas podáis ir comprando esas entradas. Vamos a recuperar las imágenes que estábamos analizando del Tour del Bernabéu, aquí lo tenemos, vamos a ir viendo, pues bueno, todo lo que va sucediendo, luego, por supuesto, accederemos al interior. Nos vamos ya a esa zona del fondo sur, con todas estas piezas para terminar de configurar la estructura de la visera en el córner suroeste, también estos materiales, barandillas para las pasarelas de servicio, tuberías, la verdad es que el estadio está ahora mismo, pues totalmente patas arriba, mires donde mires, luego veremos imágenes del interior que, como os digo en los vídeos, pues bueno, es realmente estresante el estar mirando a todas las zonas y ver cómo se están realizando esos trabajos de manera simultánea en muchas zonas del estadio. Veíamos esas lamas que se almacenaban en la zona de paseo de la castellana, bastidores para seguir avanzando en esos tramos de cubierta y también ahí a lo lejos, pues bueno, podéis ver esas rampas, ¿no?, de la Torre C, como se van viendo, y que muy pronto seguramente esos trabajos de ir cubriendo la parte inferior de las torres se irán realizando también en esta esquina de la Torre B. Fijaos aquí cómo están trabajando en esa zona con la plataforma elevadora, yo creo que ahí va instalada una de esas piezas que hemos visto anteriormente, minutos atrás tenía las slingas colocadas, así que muy pronto estará colocada en esa parte superior y fijaos ya el aspecto que va mostrándonos esa visera, ¿no?, del fondo sur con la colocación de las lamas. Ahí vais viendo esa plataforma elevadora en esa parte elevada del estadio colocando, pues bueno, esas lamas que ya se van aproximando hacia la parte final del recorrido del fondo sur llegando a la esquina de la Torre A, muchas piezas las que se siguen almacenando también en avenida de Concha Espina, como podéis ver por aquí a través de la valla, pues bueno, tienen ahí todos esos elementos que van dirigidos al videomarcador 360 grados, luego esto lo van metiendo hacia el interior del estadio y luego veremos cómo va avanzando esa estructura bajo la cercha del fondo sur, que muy pronto también empezará a aparecer en el fondo norte. Ahí vais viendo el izado de esas lamas que van ya sin los plásticos adhesivos casi en su totalidad, dejan tan solo los extremos donde están los anclajes con los módulos de apoyo para retirarlo más fácilmente, son las únicas zonas que pueden sufrir desperfectos, ¿no?, de golpes y arañazos durante la instalación. Estáis viendo ahí a lo lejos también la gran noticia también que nos dejó el día de ayer con la colocación de la última guía vertical que cierra la estructura de la piel envolvente, estábamos dando la vuelta y justo conseguimos ver esos trabajos de conexión en la parte inferior, ahí estáis viendo pues como con la plataforma elevadora pues afanaban, ¿no?, en tratar de dejar esa pieza totalmente conectada, ahí hoy cuando volvamos a dar la vuelta alrededor del estadio seguramente esta zona ya esté bastante cambiada y ahora habrá que estar muy atentos a ver si se lanzan ya con la instalación de esas piezas que van uniendo en distintos niveles las estructuras de la piel, las guías verticales, perdón, ahí vais viendo las conexiones, cómo están preparadas, todavía tenían aquí las guías colocadas para terminar de orientar la pieza y bueno, pues muy buenas noticias las que nos ha ido dejando el estadio durante estas últimas semanas, ahí arriba a la izquierda, mirad en la visera cómo continúan los trabajos de instalación de esas lamas que seguramente cuando volvamos hoy al estadio, pues bueno, ya habrán llegado hasta el tramo final donde hay módulos de apoyo que daba tan solo ese sector y otro más por completarse durante los próximos días, espero que veamos más avances en ese sentido a lo largo de la visera del fondo. Si os echamos ahí un vistazo, plano muy bonito con la instalación de las lamas y también con esa guía vertical terminando de instalarse, nos subimos a la parte superior de avenida de Concha Espina para ver cómo van avanzando en la colocación de esas lamas ya en el tramo inclinado de la visera, perdón, de la cubierta del lateral este, vemos también esas lamas que se han ido extendiendo durante los últimos días y que tienen que seguir avanzando próximamente a lo largo de esa visera de Padre Damián del lateral este, qué condiciones más complicadas estar trabajando ahí arriba con lluvia, estaba ya empezando a chispear durante el día de ayer, estamos teniendo días así con un poquillo de mal tiempo en Madrid y también fijaos este último ya sector de la cubierta llegando hacia el fondo norte, cubierta del córner noreste, que pues bueno, ya estaba bastante avanzada en la colocación de esos aislantes térmicos. Vamos dejando atrás ya el fondo sur, que como podéis ver ahí deja una imagen muy bonita con las lamas de visera empezando ya a amenazar con cubrir esa esquina de la torre A, todavía nos quedarán unas cuantas jornadas por ver las obras hasta que eso se produzca y ahora vamos a irnos hacia la parte ya final del recorrido exterior, fijaos cómo empiezan a trabajar en la zona de Padre Damián para ir pues bueno, haciendo esos últimos ajustes, bueno, esos primeros ajustes, perdón, para ir configurando esos espacios exteriores de la futura plaza peatonal de Sagrados Corazones. Echamos un vistazo ya hacia el interior, que aquí sí que está todo completamente patas arriba, quiero que os fijéis, pues bueno, en el aspecto que tenemos en el terreno de juego, en el videomarcador, en la estructura del videomarcador 360 grados, en el anillo LED, vamos a comenzar viendo esas imágenes con las piezas que están almacenadas en la plataforma del fondo sur, pediros como siempre que os suscribáis al canal y activéis las notificaciones para no perderos absolutamente nada y si os gusta el contenido, pues bueno, también que le deis un bonito me gusta para que no os perdáis nada durante estos próximos días porque tenemos por delante un verano de auténtica locura. Veíamos ahí esas piezas blancas que van metiendo desde el fondo sur hacia el interior del estadio para continuar con los avances en la conexión de las distintas secciones que componen el videomarcador 360 grados. Estamos concretamente viendo ahora la estructura en la cercha del fondo sur. Es realmente espectacular los avances que han conseguido en esta zona en cuestión de un par de semanas y muy pronto, en cuanto terminen con el terreno de juego, vamos a ver también esos trabajos que se van a ir realizando en la zona del fondo norte. Fijaos ahí cómo van avanzando en el fondo sur, en la colocación de esas lamas de visera que veíamos anteriormente. Va a ir viendo también esa parte del primer anfiteatro en el lateral oeste, cómo van avanzando con esos trabajos en la zona de los palcos VIP que tienen que cambiar sustancialmente durante este verano. También fijaos en ese anillo LED del primer anfiteatro que está prácticamente completo. Luego veremos más de cerca esos trabajos. Creo que os fijéis también en cómo siguen avanzando en la retirada del terreno de juego que cuando volvamos hoy al interior del estadio seguramente ya veamos todo completamente despejados y muy, muy atentos a las pruebas que se van a ir realizando en las bandejas del césped retráctil. Por cierto, un detalle que tuve la suerte de poder captar ayer son los nuevos asientos, las nuevas butacas que se van a instalar en las zonas VIP del Santiago Bernabéu. Son una auténtica pasada. Todos los asientos que veis a la derecha se van a sustituir. Fijaos estos de aquí que tienen ahí los reposabrazos. Ahora veremos también más imágenes en detalle. Os lo voy intercalando con trabajos un poquito más vastos que se están realizando sobre el césped del Santiago Bernabéu. Pero la verdad es que ahora mismo mires donde mires te encuentras trabajos realmente interesantes. Fijaos también lo que se está haciendo en el fondo norte. De momento mantienen esos asientos que son los nuevos, pero parece ser que la operación de retirada de los asientos antiguos ha dado comienzo en muchas zonas del estadio. No solo en este tramo del lateral oeste. Aquí me daba cuenta de que habían quitado ese plástico negro. Estaban haciendo pruebas de visibilidad y bueno, ahí vais viendo esos nuevos asientos VIP que se van a ir instalando en el Santiago Bernabéu. Es una absoluta pasada. Los acabados que vamos viendo creo que es lo que va a terminar marcando el final de la obra. Falta muchísimo por hacer a nivel de gradas, ¿vale? Con pasillos, con cambio de colores, con sustitución de los asientos. Ahora hay una reforma muy importante que se va a ir haciendo en el primer anfiteatro y en el segundo anfiteatro para la colocación, si no me equivoco, de asientos plegables, ¿vale? Se hicieron ya unas pruebas en el fondo norte y en el fondo sur durante este tramo final de temporada. Ahí vais viendo la colocación de esos paneles LED como van ganando presencia también en el córner noreste. Y es que el fondo norte está casi casi ya ejecutado y faltan muy pocos trabajos por realizarse para terminar con la instalación de todo ese anillo LED que, por supuesto, ahora habrá que ir haciendo pruebas para ver que funciona todo correctamente. Es realmente emocionante todo lo que se está viviendo en el Santiago Bernabéu. Es la recta final de las obras y, pues bueno, ya durante tres años y medio que llevamos, pues bueno, hemos estado siguiendo el avance e ir viendo que ya se va llegando ya al final, pues bueno, va siendo una parte muy muy bonita de ver. También importante, ahí veis esa estructura entre las dos cerchas del fondo norte, en esa estructura se ha subido, se ha elevado la primera lona que tiene que unir las cerchas de la cubierta retráctil. Así que durante este verano iremos viendo trabajos en ese sentido que nos irán mostrando pues bueno, cómo va avanzando esa cubierta retráctil del Santiago Bernabéu. La verdad es que tenemos meses en verano muy muy potentes de seguir. Fijaos en esa grada del lateral oeste completamente desnuda, ya prácticamente sin esos asientos y los trabajos para ir retirando el césped. Y por cierto, no olvidarme de esa grada del fondo sur que podéis ver cómo van demoliendo absolutamente todo para que entiendo empezar pronto con esos trabajos de reconstrucción de la grada. Tenemos ahí ese muro de contención que también se irá retirando próximamente que ha servido pues bueno, para la ejecución de esa de esa plataforma logística, ¿no? En el fondo sur que, pues bueno, ya va tocando a su fin e iremos viendo esos trabajos para ir reconstruyendo los últimos tramos de grada que faltan en el Bernabéu. Como podéis ver, muchísimo, muchísimo movimiento en el interior del estadio, en los exteriores. Vamos a ir viendo durante estos meses pues bueno, ya el acabado final, ¿no? Con el cierre de puertas y demás, pero es que en el interior queda muchísimo por hacer y actuaciones muy importantes como, pues eso, las pruebas con las bandejas del césped retráctil, la estructura del videomarcador 360 grados, la remodelación completa de las gradas, no sé, es una auténtica locura todo lo que nos falta por ver en el estadio y son meses muy bonitos que os animo a que no os perdáis, por eso soy muy pesado en el tema de que os suscribáis, de que le deis me gusta a los vídeos para que luego salgan recomendados todo lo que va saliendo. Fijaos también la grada del lateral este, cómo va avanzando, cómo van apareciendo esos pequeños paneles de encofrado porque van a ir cambiando ligeramente la forma que tiene la grada en el lateral este para poder cambiar el tipo de asientos que se van a instalar. Antes eran asientos en forma de L que eran fijos y todo apunta a que los asientos que se van a ir instalando en la mayor parte del estadio pues van a ser asientos plegables, no como esos que estáis viendo de ahí, pero sí con ese formato. También fijaos cómo iban preparando ahí entre las bandejas del terreno de juego del césped en retráctil, pues bueno, iban haciendo esos pequeños ajustes y es que tenemos trabajos muy muy importantes y pruebas muy importantes que se van a ir realizando durante estos próximos días en el Santiago Bernabéu. Así que chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si ha sido así, ya sabes, déjame un buen me gusta, suscríbete al canal, activa las notificaciones para no perderte absolutamente nada y si quieres apoyar un poquito más recuerda que puedes hacerte miembro premium del canal dándole al botoncito de unirse que tienes por aquí abajo. Pero lo más importante, sigue disfrutando de los vídeos que te dejo aquí al final y de las últimas noticias en torno a las obras del estadio y el Real Madrid. Nos vemos muy pronto, ha sido un placer, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!